¿Qué tienen que ver los lingüistas con el salvataje de matrimonios? La lingüística es la disciplina académica que se dedica a comprender cómo trabaja el lenguaje y la sociolingüística es la parte de la lingüística que estudia las relaciones entre los fenómenos lingüísticos y los fenómenos socioculturales. Mediante la conversación se mantienen y rompen relaciones, así que comprender su funcionamiento es fundamental para sostenerlas y mejorarlas. Lo que hace difícil desenmascarar los malentendidos es que nuestras maneras de comunicarnos nos parecen naturales. Sin embargo, obtener información sobre las diferencias en los estilos conversacionales de hombres y mujeres es una de las llaves para mejorar las relaciones interpersonales. Cuando hace más de 20 años me crucé por primera vez con los libros de la sociolingüista Débora Tannen, me partieron la cabeza. Fueron de esas pocas lecturas con las que uno marca un antes y un después en la comprensión de algunos fenómenos de la vida. El primer libro que leí fue Tú no me entiendes, por qué es tan difícil el diálogo entre hombre y mujer. Si el título les hace ruido porque les parece demasiado inclinado a la autoayuda, les pido que consideren que también tiene la rara condición de desarrollar un trabajo académico serio y muy reconocido y hacer divulgación de primer nivel. Escribe claro, da muchos ejemplos, es un gusto leerla. Muchos de sus libros estuvieron además mucho tiempo en el top de los bestsellers del New York Times, merecidamente, y todos o casi todos están traducidos al español. Leyendo a Débora Tannen, pude entender que algunas insatisfacciones que yo refería exclusivamente a la personalidad de hombres con los que me había relacionado, en realidad tenían que ver con un fenómeno bien distinto, que era el de los estilos conversacionales de hombres y mujeres. Débora Tannen es una sociolingüista norteamericana que se ha dedicado a estudiar la forma en que los diversos estilos conversacionales establecen pautas decisivas de comunicación entre las personas. ¿Qué es un estilo conversacional? Cada persona tiene un estilo diferente a la hora de hablar, sobre el que influye, la zona en la que se crió, los orígenes étnicos que tiene, los de sus padres, la edad, la clase social, y si se trata de un hombre o de una mujer. Como ignoramos que otros tienen estilos diferentes, con frecuencia nos sentimos frustrados en las conversaciones. El hecho de que existan excepciones no implica que no haya un patrón típico, al menos en determinados contextos socioculturales. Tannen se dedicó a estudiar los estilos conversacionales también según el ámbito en el que se desenvuelven. Tiene un libro sobre las conversaciones en el trabajo que se titula La comunicación entre hombres y mujeres a la hora del trabajo. En inglés el título es Talking from 9 to 5, porque es el horario de 9 a 5 de oficina. Escribió el libro sobre la comunicación entre madres e hijas, titulado Piensa salir vestida así. También otro sobre la comunicación en la familia, con los hijos, los padres, los hermanos, titulado Lo digo por tu bien. Y uno sobre la comunicación en las relaciones en general, titulado Yo no quise decir eso. Cada título es una suerte de frase común para un tipo de relación determinada. Esta sociolingüista hace estudios de caso y no estudios experimentales de comparación de grupos. También es importante tener en cuenta que cuando decimos los hombres o las mujeres, no nos referimos a todos y cada uno de ellos, sino a tendencias que este investigador encontró en sus estudios. Ya que hay otros estilos comunicativos que influyen, el individual, el de la clase social a la que uno pertenece, la cultura, etc. Hay diferencias culturales que trabajó en algunos de sus libros, las reconoce, pero no es lo central de sus estudios. Una objeción atendible sería la de suponer que lo que aquí veremos se aplica solo a los Estados Unidos. Dudo que así sea su estudio de horas y horas de conversaciones reales, es una ocasión en la que muchos reconocerán patrones comunicativos de sus interacciones cotidianas. También señala cómo la mayoría de las mujeres desean, antes que nada, que sus parejas sean compañeros conversacionales. Sin embargo, pocos hombres comparten esta expectativa. Claro, cuando ellos estaban en plan de seducción, sí conversaban mucho con ellas. Luego, mucho menos de lo que el promedio de las mujeres aspira. Incluso esta deficiencia comunicativa aparecía como el primer motivo de separación. Generalmente en una pareja, dice, ella se queja de que él no la escucha y él de que ella habla demasiado. Cuando hay algún conflicto, ellas prefieren hablarlo y ellos que el tiempo cubre las heridas. Estamos hablando de relaciones familiares y de amistad. Si en cambio nos referimos a situaciones en el ámbito público, una conferencia, un debate en YouTube, por ejemplo, ahí sí hay una tendencia a que los hombres se explayen en términos conversacionales, incluso disputando activamente la palabra a otros. No todos los hombres, hablamos de tendencias a partir del estudio de gran cantidad de conversaciones reales, que es como se desarrolló el proyecto de investigación de Tannen desde hace décadas. Otra observación en este sentido es que es probable que los hombres no las miren de frente y no mantengan contacto visual o no desarrollen un tema con tanta extensión como las mujeres. Lo de no establecer un contacto visual directo también fue observado en conversaciones entre niños varones, mientras que las niñas, cuando conversan, tienden a mirarse a los ojos. Tannen partió de una observación presente en el libro Conversaciones sobre el divorcio, unos estudios de Hacker y Kohler, en los que la mayor parte de las mujeres entrevistadas y muy pocos hombres dijeron que la falta de comunicación había sido la causa principal de su divorcio. En sus propias investigaciones, las quejas de las mujeres en relación a sus maridos, por lo general, focalizaban menos en la renuncia a una carrera para acompañar al esposo en la suya o en cuestiones similares y referían a problemas en la comunicación. Él no me escucha, él no me habla, eran las quejas más frecuentes. Tannen observó, al igual que aquellos colegas de la década del 70, que las mujeres desean antes que nada que sus parejas sean compañeros conversacionales. Sin embargo, pocos hombres comparten esta expectativa con las mujeres. La imagen que mejor representa la crisis frecuente en la pareja es la escena de historieta en la que el hombre se siente a almorzar con el diario, tapándole la cara, mientras la mujer permanece detrás con deseos de conversar. Cuenta que fue invitada a una reunión de mujeres a la que a último momento habían sido invitados los hombres. Un hombre se había mostrado particularmente conversador, ofreciendo con frecuencia ideas y anécdotas, mientras su mujer permanecía silenciosa junto a él. Hacia el final de la noche, Tannen comentó que por lo general las mujeres se quejan de que sus maridos no les hablan. El hombre en cuestión rápidamente intervino y dijo, señalando a su mujer, ella es la conversadora de nuestra familia. La carcajada general resonó con estruendo. El hombre parecía herido. Es verdad, explicó. Cuando llego a casa no tengo nada que decir. Si ella no mantuviera la conversación, permaneceríamos en silencio. Este episodio cristaliza la ironía de que si bien los hombres tienden a hablar más que las mujeres en ámbitos públicos, a menudo hablan menos en casa. Este patrón de conducta suele producir malestar en la pareja. ¿Cómo es que las mujeres y los hombres tienen impresiones tan diferentes sobre la comunicación en el ámbito de la pareja? Al parecer, el origen de estas disimilitudes debería ser rastreado en la forma diversa en que juegan los niños y niñas, en las estructuras organizacionales y en las normas interactivas de cada género. Para las mujeres, como para las niñas, la intimidad es la fábrica de las relaciones y la conversación es el hilo con que se hilvanan. Las niñas crean y mantienen amistades a través del intercambio de secretos. En forma análoga, las mujeres encuentran en la conversación el pilar de la amistad. La mujer espera que su pareja sea una nueva y mejorada versión de su mejor amiga. Lo que prevalece en importancia para ella no es tanto el tema individual acerca del cual se discute, sino el sentido de intimidad, de vida compartida que emerge cuando las personas dicen lo que piensan, lo que sienten y cuentan sus impresiones. Los vínculos entre niños varones pueden ser tan intensos como los de las niñas, pero están menos basados en la conversación que en el emprendimiento de actividades conjuntas. Como no consideran que la conversación sea el pilar de las relaciones, los hombres no suelen saber qué tipo de conversación desean las mujeres y no extrañan la conversación cuando se permanece en silencio. Los grupos de niños varones suelen ser más numerosos, más inclusivos, más jerárquicos, y en ellos se lucharía para no quedar en una posición subordinada en el grupo. Esta estructura podría influir en las quejas de las mujeres en relación a que los hombres no las escuchan. Para las niñas la idea de la mejor amiga es básica. Es una amistad que se fundamenta en la igualdad, la confianza mutua y la absoluta lealtad, y se centra en el intercambio de intimidades. Esto supone que la amistad se establece a través de la charla, que es el sustento de las relaciones. Las niñas aprenden a establecer y mantener entre sí vínculos estrechísimos mediante un estilo de comunicación que se caracteriza por prestar apoyo a las palabras del interlocutor, reconocer el derecho de las demás a tomar la palabra, dejar hablar y mostrar reconocimiento explícito de lo que oye. Cuando tienen que organizarse con sus amigas para realizar alguna tarea o actividad, lo hacen de forma no jerárquica, optando en general por formas lingüísticas tales como «¿Querés que juguemos a tal cosa? ¿Por qué no vamos a tal lugar?» o «¿Y si hacemos esto?» Tannen escribe que el niño, en cambio, para poder mantener el turno de la palabra, debe curtirse aprendiendo a torear toda suerte de retos verbales de los demás sin concesiones. Ya de mayores, el discurso masculino continúa siendo un medio de afirmación personal frente a los demás, por lo que los hombres optan por no mostrar debilidades ni revelar intimidades, y en público prefieren hablar antes que escuchar. El dominio se negocia constantemente en la conversación, con lo que desarrollan un estilo que suena directo, asertivo y que muestra seguridad, tienden a exhibir sus conocimientos y habilidades, y cuanto más mayores son, más se retraen a un lenguaje racional, frío y abstracto que consideran apropiado para analizar y resolver problemas. En cabal consonancia con todo esto, es más frecuente que los hombres no sean dados a la lisonja, sino, por el contrario, las muestras de solidaridad masculina suelen estar unidas a cierta dosis de agresividad verbal, que se interpreta en clave amistosa. Las pocas veces que un hombre dice algo bueno a otro que no sea su jefe, suele empezar con un cariñoso, ¡qué cabrón! Eso en el ámbito del trabajo, al saludarse, a la vuelta del verano. Las mujeres se dicen algo agradable, mientras los varones sistemáticamente se saludan riéndose de lo calvo que se ha quedado uno, de lo que ha engordado el otro, ¡jo, tío, vaya barriga que te ha salido en la playa, ya no puedes disimular, macho! El hecho de que niñas y mujeres desarrollen un estilo comunicativo distinto del de niños y varones, siempre en promedio, no resulta sorprendente, dado que sus naturalezas, experiencias y socializaciones son diferentes. Cuando conversan, los hombres parecen estar más interesados en ofrecer información. La palabra en inglés es report, el no irse por las ramas. Las mujeres, en cambio, ofrecerían y requerirían más empatía y comprensión. La palabra en inglés es report, es más común en el estilo conversacional femenino intercalar risas en la conversación, hablar sonriendo, repetir gestos de asentimiento y palabras de apoyo. La mujer que de noche le cuenta a su pareja lo que hizo durante el día, a menudo no desea que le ofrezcan soluciones a sus problemas, tal como hacen muchos hombres, sino simplemente obtener empatía, ser escuchada y comprendida. Un ejemplo, una mujer cuenta que la crispaba que su marido le ofreciera soluciones a los problemas que planteaba, que lo que ella buscaba era comprensión, empatía. El marido le decía que es lógico tratar de ayudar si tiene un problema, y ella respondía que ella ya sabía la solución y que lo que quería era un poco de empatía. Entonces decidieron metacomunicarse, que significa hablar sobre cómo uno se comunica, y acordaron que cuando ella le planteaba un problema, él primero iba a empatizar y recién luego postular soluciones. Lo central del report no es lo que se dice sino mantenerse en contacto. El estilo de ir directo al grano funciona bien para negocios entre norteamericanos, pero no con japoneses, griegos y árabes, dice Tannen, para quienes la llamada conversación intrascendente es necesaria para establecer una relación social que debe oficiar de base para manejar los negocios. Por ejemplo, ella le dice mañana viene a comer mi tía, ¡qué fastidio! Y él responde, si te molesta tanto no la invites. Ella le dice, no sé cómo podés decirme eso, bien sabés que tengo que invitarla. Él dice, bueno, entonces invítala, pero no te quejes. Pero la mujer suele costarle entender por qué él no desarrolla un acercamiento más empático y solidario y ofendida puede acabar cayendo en el silencio o la queja. La pequeña charla, small talk en inglés, es crucial para mantener el sentido de camaradería cuando no hay nada especial para decir. Las mujeres suelen desarrollar más que los hombres este tipo de conversación. Gran cantidad de hombres sienten que solo deben hablar cuando tienen algo importante para decir. Un ejemplo de esto es la mujer que llama a casa de los padres, la atiende el padre, le pregunta dos o tres cosas puntuales y silencio mediante, le dice, te paso con mamá. Y con la madre la hija habla extensamente durante una hora. También es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres abundar en detalles, hacer hipertexto, como dice una amiga. Tanem piensa que a veces se encasilla a las mujeres negativamente al considerar que sostienen conversaciones largas y frívolas, pero en el ámbito doméstico, dice, no suele haber información trascendente para comentar todos los días y esa pequeña charla sirve para aceitar las relaciones. El habla no cumple una única función, transmitir datos. También es una forma de estar con el otro. ¿Qué es propio del estilo conversacional masculino? Siempre hablamos de promedios. Como dijimos, centrarse más en la información. Muchos hombres no hablan si no encuentran que el tema no es esencial. Tampoco es tan común que muestren debilidades o que revelen intimidades. Entre hombres, el estatus, el dominio, se negocia constantemente en la conversación. Esto se observa cuando en una conversación entre varias personas, en un ámbito público, se disputa el lugar dominante. No es que las mujeres no lo hagan, claro que lo hacen, pero es más frecuente entre varones. Siempre hablamos de promedios. No me voy a cansar de decirlo. Otro concepto importante es el de marco o encuadre. En algunas parejas, un integrante demuestra amor asegurándose de que el otro coma bien, se vista con ropa abrigada o no vaya solo de noche. Otros, incluyendo a muchos hombres, creen que esto es abusivo y corresponde al trato con niños. Lo que unos interpretan en el marco del respeto por la autonomía, otros lo interpretan como falta de interés. Esto corresponde a una diversidad de marcos de interpretación. Y si no se lo entiende así, puede provocar malentendidos. Erwin Goffman propuso el concepto de alineamiento para examinar los roles sociales, cómo los hablantes se posicionan uno frente a otro durante las interacciones. En el nivel del metamensaje, es decir, de lo que se manifiesta más allá de lo dicho, determinados actos de habla o ciertos tonos de voz o maneras de expresarse, nos alinean por encima o por debajo o en pie de igualdad con nuestro interlocutor. Dado que la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha, el alineamiento también dependerá del marco de interpretación que tenga aquel que está dirigido el mensaje. No obstante, hay determinados actos de habla que tienden a alinear al hablante por encima del interlocutor. Por ejemplo, ordenar, asesorar, aconsejar, presumir, reprochar, corregir, criticar. Otros tienden al alineamiento por debajo del interlocutor. Pedir, conceder, rogar, admitir, disculparse, agradecer. Otros tienden a alinear a ambos hablantes en un nivel de paridad. Empatizar, contar un secreto, saludar, opinar, relatar un suceso. Habrá que ver si el alineamiento se aplica a cada caso particular, porque si el pedido lo formula alguien que está ubicado en una posición jerárquicamente superior, será distinto que si lo hace alguien que está ubicado en pie de igualdad. Los metamensajes dan un marco a la conversación. Es como el fondo de una pintura. Si alguien se cruza por la calle con un ex compañero de colegio y le habla como si él fuera su maestro alineándose por encima, probablemente sea considerado pedante. En los debates entre iguales es muy común que la percepción de un alineamiento superior con tono de pedantería despierte una reacción violenta de tipo no venimos aquí para oírte monologar. Muchos de estos rasgos pueden variar según el país y cultura de la que se trate. Cuando comparten un secreto, un rumor o un comentario sobre un tercero, dos personas forman una alianza provisoria, un alineamiento. La persona que fue objeto de esa conversación se entera luego que han hablado de ella y es probable que sienta malestar al percibir que los demás están alineados en contra suyo, aun cuando el comentario no fuera crítico en relación a su persona. Nuestras conversaciones dependen de redes de confianza. Las mujeres suelen ser más propensas a disculparse que los hombres, sostiene Tannen, y esto genera un alineamiento por debajo del interlocutor. También tienden a ser más cumplidos. Una colega de Tannen dio una charla y luego el que expuso fue un hombre. Cuando terminó, ella le dijo, tu charla fue estupenda. Él agradeció y como no dijo nada, ella le preguntó, ¿qué te pareció mi charla? Y él hizo una crítica larguísima y detallada. Ella se sintió incómoda al oírla, pero trató de convencerse de que él tenía buenas intenciones. Y la crítica le sirvió. La franqueza del hombre la invitaba ella misma a ser franca y cuando él preguntara qué le pareció, ella le iba a decir. Pero él nunca le preguntó qué le había parecido la charla. Entonces la invadió la desagradable sensación de haber sido rebajada. A él le debería quedar la idea de que su exposición había sido impecable. Ella quedaba como una novicia que necesitaba consejo del experto. Y lo peor es que ella era la culpable porque le había pedido opinión. Pero la intención de ella no era la de recibir una crítica, sino que le devolvieran un cumplido. Al elogiarlo cumplía un ritual. Él entendió que jugaban a vamos a criticarnos y no a démonos palmaditas en la espalda. Son dos encuadres diferentes. Las mujeres brindan con frecuencia más cumplidos que los hombres y sobre todo a otras mujeres. Los hombres lo hacen menos para protegerse de críticas inesperadas, dice Tannen. Tienden a estar más en guardia para no encontrarse en una situación de inferioridad y a ser más jerárquicos. Otra vez que compartieron una conferencia, él le dijo Esta vez estuviste mucho mejor, ubicándola como discípula. El alineamiento se relaciona con el estatus que adquiere en un momento particular la persona en la conversación. A partir de sus estudios, Tannen sugiere que los hombres, más que las mujeres, son socializados para mantener el estatus. En el trabajo, los hombres tienen mejor conciencia de que pedir indicaciones o ayuda de cualquier clase los pone en situación de inferioridad, dice. Un ejemplo. Las mujeres dicen que los hombres se ahorrarían mucho tiempo si en la calle preguntaran dónde queda un lugar, en lugar de buscar solos la dirección. Hay una frase que refiere a esta cuestión, que dice ¿Saben por qué los judíos tardaron tantos años en atravesar el desierto y en llegar a la tierra prometida? Porque los hombres no se detenían a preguntar el camino. Tan en cuenta que algunos accidentes de avión se produjeron porque los pilotos aficionados se resistían a reconocerse extraviados. Otro concepto propuesto por Goffman es el de imagen, face en inglés. Es como aparece públicamente una persona. Los ritos coloquiales entre mujeres requieren que cada una salve la imagen de la otra. Cada interlocutora puede asumir la posición de inferioridad ritualmente porque confía en la otra, que también ritualmente la devolverá a su sitio. Yo salvo tu orgullo, tú salvas el mío, dice Tannen. Un día es muy frío, una mujer ve que un hombre viene sin abrigo y le pregunta ¿dónde dejó el saco? Él responde, gracias mamá. Él parecía fastidiado y ella dolorida. Él pensaba, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué no pueden dejar de cuidarte? Y ella, ¿qué pasa con los hombres? Una no puede mostrarse cordial sin que te acusen de tratarlos como niños. Forma parte del estilo conversacional de una persona, la tendencia a utilizar lo que se denomina discurso directo o indirecto. En el discurso directo se habla sin rodeos. Por ejemplo, una mujer se dirige a su esposo cardíaco y le dice, ¿por qué no comes pescado que no tiene colesterol y no te va a hacer mal? En cambio, si ella usa el discurso indirecto podría decirle, ¿viste que hay pescado? Si él lo toma como discurso indirecto podrá responder, sí, lo vi, sin darse por aludido con la indirecta. Y si él se enoja y le dice que lo deje comer lo que quiera, es porque lo entendió como discurso indirecto. Muchos son indirectos para ser amables y con razón. Lo que unos llaman franqueza, otros lo llaman descortesía. Por ejemplo, una mujer llama a su amiga para decirle que cancela su invitación a cenar porque está cansada. La amiga se ofende porque estar cansada no le parece razón suficiente para dejar de cumplir con lo convenido. Hubiera preferido una excusa, como que no se sentía bien o que surgió algo inesperado, fuese o no verdad. Los rodeos son expresiones de personas que a veces prefieren no expresar con franqueza lo que quieren porque no solo se interesan por sus palabras, sino por el efecto que pueden tener. Quieren evitar imponerse, mantener la camaradería y ofrecer a la otra persona la posibilidad de elección en el tema que tratan. Otra diferencia, que no es de género sino de estilo conversacional, se da cuando alguien pregunta por qué a cada rato y lo hace, por ejemplo, porque creció dentro de una familia en la que las explicaciones eran habituales, mientras que en la familia del otro no se ofrecían ni se requerían explicaciones. Por ejemplo, él le proponía que fueran a casa de un amigo a la noche y ella preguntaba por qué a lo que decía Bueno, si no querés no vamos. Él tomaba el porqué como un discurso indirecto, pensando que ella cuestionaba su decisión. Otro ejemplo de diferencia de estilos conversacionales. Un juego de lenguaje es el de compartir quejas. Por ejemplo, una amiga le cuenta a otra que visitó a su madre y su madre se la pasó criticándola. La otra dice que también visitó a su propia madre, pero que se mostró generosa y si bien también la critica, no lo hace con mala intención. La primera amiga se siente mal porque piensa que su madre también es bien intencionada. La frustración surge porque la otra no acepta el juego de compartir quejas y su metamensaje suena como mi madre es mucho mejor que la tuya. Muchos malentendidos surgen cuando uno cree que el otro está queriendo decir otra cosa que lo que dice. Veamos un ejemplo de estilo directo e indirecto. Una pareja viaja en automóvil. Por la ruta, la mujer le dice a su marido, ¿tenés hambre? Y él responde, no. Tras una breve pausa, ella le dice, sos tan egoísta. Y él responde, ¿qué? ¿De qué hablas? Ella responde, tengo mucha hambre y a vos no te importa. Por supuesto que me importa, dice él. Si lo que quería hacer era parar para comer, ¿por qué no me lo dijiste? Sí, te lo dije, retruca ella. ¿Por qué no te fijas en lo que digo? Ella usó un estilo indirecto en lugar de decir, tengo hambre, por favor, pare vos para comer. Le preguntó a él si tenía hambre. ¿Qué hacer para evitar malentendidos? En algunos casos podemos alterar nuestros estilos con determinadas personas, clarificar las intenciones explicándolas, aclarando, por ejemplo, que algo es una pregunta y no una crítica. Los estudios de Tannen sobre los estilos conversacionales son muy interesantes para sumar una pieza más al arduo rompecabezas de la comunicación humana. Parecería de suma importancia, no obstante, no erigir en fundamento omniexplicativo el rico concepto de estilo conversacional. Otros principios causales tienen un importante papel para jugar en el análisis de la comunicación humana. Parecería importante también no resignarse meramente a reconocer la diversidad de estilos conversacionales, sino, en la medida de lo posible, promover cambios viables de modo que las personas puedan reducir los malentendidos en la comunicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!